Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review del Edge 50 Fusion, que está bastante bien, así que vámonos con el video. ¿Qué es lo que viene en la caja? Por supuesto, su teléfono, guía de inicio rápido, información legal y también su herramienta para sacar el SIM, case de plástico, cable de USB-C a USB-C, cargador de 68 watts, entonces carga rápida tenemos para este teléfono. Este teléfono tiene un extra bastante chiva y son los Moto Bots que, bueno, vienen prácticamente en combo, así que vamos a tener estos audífonos que vamos a utilizarlo dentro de un ratito. Viendo el teléfono por fuera, tenemos que el lado derecho tenemos los botones de volumen más su botón de encendido. En la parte de arriba tenemos el logo de Dolby Atmos, para que sepan que seguimos con buen audio. Y ahora con audífonos en esta versión. También tenemos en el lado derecho, viene limpio, súper bien. Y en la parte de abajo tenemos sus speakers, tenemos la entrada de USB-C y también su entrada de SIM. Y en su parte trasera seguimos con su cuero vegano, ¿qué le dicen ellos? Me gusta muchísimo, súper limpio, se ve el teléfono. Y la verdad es que se siente muy bien, no atrae las huellas, eso es algo que definitivamente me encanta que un teléfono lo traiga. Con su loguito y, bueno, por supuesto, sus cámaras. Que una de las cámaras es de 50 megapíxeles y la otra de 13 megapíxeles. Y al frente tenemos su frontal que es de 32 megapíxeles. Este teléfono trae una pantalla de 6,7 pulgadas, viene con 144 Hz para todos aquellos gamers, ¿verdad? Y para todos los que quieren tener una experiencia fluida en cuanto a pantalla, en cuanto a movimiento de aplicaciones, cuando se entra, cuando se sale de la aplicación. Entonces, todo bien por ese lado. Viene con HDR10 Plus y también viene con 1600 nits. Entonces, yo creo que es suficiente. Este teléfono trae su procesador Snapdragon 7, generación 2. Y también viene con RAM de 8 GB, esta versión. Y también tenemos otra versión de 12 GB. En almacenamiento tenemos tres versiones. Una de 128, 256 y 512 de disco interno. Este teléfono viene con 5000 mAh de batería, así que vamos a tener de sobra para utilizarlo todo el día. Otras cosas importantes es que es un teléfono 5G. Vamos a tener 5G también en el teléfono. Viene con IP68 y altavoces estéreo. Casi se me olvida, sistema operativo Android 14. Seguimos con el olor a Motorola. Recuerden que ahora los Motorola vienen como con un perfume, con una colonia riquísima. La verdad es que huele bastante rico. Y pues yo creo que es algo que hay que notar de la marca que ahora viene con un olor específico. Y eso me gusta, me recuerda a ciertas marcas hace muchos años. Y ahora Motorola quiere impregnar su marca también con el olor a la hora de la experiencia del unboxing. Entonces, todo bien por ese lado. Me encanta. Y como les dije, la experiencia de uso, la fluidez. Yo creo que este teléfono es un teléfono que la verdad me ha impactado por esa parte. Es un teléfono gama media, pero tiene muy buen procesador, ¿verdad? El Snapdragon 7S generación 2 más sus 8 de RAM. Y bueno, ellos le llaman también 8 de RAM más 4 GB de RAM extra virtuales. Entonces, vamos a tener un teléfono que la verdad me ha respondido muy bien. Responde bastante bien al tacto. El táctil está súper bien. Cuando entramos y salimos de las aplicaciones, yo creo que hace un trabajo súper, súper bueno. La verdad, muy notable esa parte. Vamos a hacer la prueba con los audífonos, los Motobots. Que la verdad es que me gusta muchísimo el diseño primero de la cajita. Que bueno, trae en la parte trasera el USB-C para cargarlo. Y pues cuando abrimos la cajita, todo bien. Son un diseño... Tienen un diseño bastante parecido a algunas marcas ahí. Pero vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal suenan. Muy bien, dependiendo de la canción que escojamos. Igual yo creo que está muy tirado a los bajos. Tiene bastantes bajos. Lo que me hacen falta es medios y un poquito de Twitter. Un poquito de altos. Pero bueno, yo creo que para el combo que trae este teléfono está bastante bien. Y yo creo que van a disfrutar bastante estos audífonos. Recordemos que podemos ecualizar un poco los audífonos con el teléfono. Y también con el programa que utilicemos para escuchar música. Entonces yo creo que es un combo bastante bueno. Lógicamente el precio que les voy a dar al final no va a ser el mismo. Porque el precio ya con el combo de estos audífonos cambia. Pero yo creo que es algo a tomar en cuenta si quieren buscar el combo con los audífonos. Así que todo bien. Muy bien, ahora vamos a ver las fotos y videos que hice para ustedes. Y vamos a comenzar con la fotografía con su gran angular de 13 megapíxeles. Que bueno, yo creo que eso es una de las cosas que puedo notar de esta marca. Que ha estado haciendo muy bien las cosas en cuanto a fotografía. Podemos ver esta foto que la verdad tiene colores saturados, vibrantes, sus azules y sus verdes. Me encanta la verdad esta fotografía que bueno, son 13 megapíxeles. Y aún así tiene muy buena resolución, muy buena nitidez. Lo que sí me hace falta un poco es su rango dinámico que pues está un poquito bajo acá. Pero en la siguiente fotografía que ya es su cámara principal podemos ver un rango dinámico. Entonces yo creo que está haciendo bien las cosas Motorola en esta parte. Sigue con sus colores vibrantes, nitidez. Yo creo que es una de las fotos más bonitas de este teléfono en cuanto a nitidez y colores. Acá vemos un pequeño zoom que hice que mantiene también su nitidez. Y el zoom más largo que son 10X. Aquí pues sí se nota un poco ya la diferencia en cuanto a nitidez. Aún así mantiene sus colores. Y sí, pues el rango dinámico pues se queda corto. Pero yo creo que con su angular y su cámara principal estamos súper bien. Vamos a ver ahora esta toma que es su gran angular pero en video. Y pues me llama mucho la atención que en cuanto a estabilización está muy bien. Me gusta mucho la estabilización de este teléfono. Y pues su color sigue intacto. Eso me encanta que en video no cambia la parte de los colores. Vamos a la siguiente toma que pues mejora muchísimo más los colores. Miren el azul del cielo está espectacular. Los verdes yo creo que hace un trabajo muy 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 bueno. La verdad es que sí está muy bien la estabilización. La verdad es que me tiene encantado. No pensé que fuera a tener tan buena estabilización. Pero ya vemos que hace muy buen trabajo Motorola con este teléfono y sus cámaras. Aquí tengo hice un zoom digamos. Podemos ver que mantiene los colores del cielo. Los verdes de las plantas. Y la verdad es que todo bien. Me ha encantado mucho en cuanto a su video. Muy bien ahora tenemos la fotografía de selfie que hice. Que me parece bastante bien. La verdad es que tiene muy buena resolución. La nitidez está excelente. Son 32 megapíxeles. Y acá podemos ver esta otra ya con su desenfoque. Que hace un trabajo notable. La verdad es que no le veo ningún error a esta fotografía de retrato con la cámara selfie. Y la verdad es que estoy muy 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 feliz con los resultados. Muy bien esta fotografía ahora es con la cámara de retrato. Pero con su cámara principal. Y podemos ver el recorte y todo lo que hizo. La verdad es que está muy bien. Esta es una foto de mi mamá que le tomé en el día de las madres. Felicidades mamita. Te amo. Y la verdad es que me encantó. Me encantó muchísimo. Su recorte. Sus colores. Yo creo que mantiene una fotografía muy bien hecha. Muy bien hecha en sus colores y en todo sentido. Así que felicidades Motorola por estas cámaras que están súper chivas. Muy bien ahora les voy a dejar el selfie pero en video. Hola como están. Estoy haciendo el review del Edge 50 Fusion. No sé como lo ven, como lo escuchan. Me encantaría saber en los comentarios. Importante el audio. También ver acá la transición del cielo hacia abajo. Yo creo que hace una transición bastante buena. Creo que está bastante bien. No sé como lo notan ustedes. Como lo ven también en calidad de video, calidad de audio. Ahí los espero en los comentarios. Jura vida. En general este teléfono me ha gustado mucho en sus cámaras. También la velocidad que tiene a la hora de abrir aplicaciones. La fluidez que tiene. Yo creo que tiene un paquete bastante bueno a nivel de especificaciones. Y lo más importante y lo más impresionante. La verdad es que tiene un precio bastante bueno. Son casi $400 dólares. Podemos ponerle $399. Dependiendo de donde compremos el teléfono. Puede variar por los impuestos. Pero me parece que es un precio muy competitivo. Que viene a traer Motorola con este Edge 50 Fusion. Así que no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya tienen el teléfono? Me encantaría saber en los comentarios qué piensan. Si les ha gustado. Si hay algo que no les ha gustado. Y si no lo tienen y quieren saber más del teléfono. Recuerden que voy a poner en mi página web. La lista completa de especificaciones del teléfono. Para que vayan y lo chequeen por allá. Bueno gente. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Chao.